¡Divertigüay! ¡Danielo Go! Vamos todos juntos, podemos Unidos de la mano, me siento feliz Vamos todos juntos, podemos Sonrisas infinitas, quiero para ti Hoy te mando todos mis besos Todo mi cariño, porque estás conmigo Eres mi tesoro, agárreme del brazo Este es mi camino Todos juntos podemos, tocaremos el cielo Tu amistad, mucho rato de felicidad Quiero saltar la alegría, porque estás conmigo Tu amistad, sigo estando mucho más feliz Porque siempre estaré aquí, a tu lado contigo Vamos todos juntos, podemos Unidos de la mano, me siento feliz Vamos todos juntos, podemos Sonrisas infinitas, quiero para ti Mis canciones son luz y vida Son de colores Un eco iris lleno de muchas emociones Baila, sonríe, canta y salta Ya somos los millones Todo lo bueno yo quiero, para mis seguidores Tu amistad, mucho rato de felicidad Juntos podemos, con todos, siempre conmigo Tu amistad, sigo estando mucho más feliz Un huracán de alegría, a tu lado contigo Gracias, hoy quiero dar las gracias Por estar día a día pendiente de mí Gracias, hoy quiero dar las gracias Sonrisas infinitas, quiero ver en ti ¡Divertigüay!